El Club Salaberri tiene actividad este domingo, una importante propuesta, pero para eso vamos a saludar a Horacio Dana para que nos informe. Horacio, muy buenos días. Y bueno, preparando actividades para el domingo desde el club. Así es, gracias Diego por acercarse. Sí, esto tiene que ver con una actividad que vamos a hacer en Máximo Fernández precisamente, en el aire libre, en las instalaciones del Club Juventud Salaberri. Y ahí, como una forma de darle vida a la comunidad, vamos a hacer una actividad que tiene que ver con humor y folclore también, música y humor, desde el mediodía. Esto es entrada libre y gratuita, desde el mediodía y hasta que las velas no ardan, como decimos, vamos a tener la presencia del paisano Lindolfo. Roberto Lórez es una persona que siempre nos ha acompañado y tiene un show humorístico muy, pero muy importante, que muestra por todo el país y bueno, va a estar en Máximo Fernández. Y también la música, obviamente va a estar el canto surero de Marcos Antunes, zambas y chacareras con Ezequiel Coronel y su grupo. Y también vamos a estar bailando de alguna manera con otro ritmo para cerrar el evento con toda la música y el ritmo de Lucila Alsina. Así que bueno, la invitación es interesante, creo, para mucha gente. La entrada, reitero, es libre y gratuita, porque queremos que sea realmente inclusivo para todos, que nadie tenga la posibilidad de, que todos, mejor dicho, tengan la chance de ir, de disfrutar un lindo momento. Y bueno, de acompañarnos también en esto que tiene que ver con la inclusión para todos y de que en las comunidades rurales también haya actividades. Y que la gente se enganche y nos acompañe, realmente hace falta que nos hagan la compañía, que nos hagan el aguante ahí, porque reitero, es entrada libre y gratuita y lo único que nosotros vamos a generar económicamente para solventar los gastos que tienen que ver con los shows y los números, tiene que ver con esto que vamos a hacer una gran cantina, así con venta de choripanes y bebidas y demás. Así que bueno, está hecha la invitación. Una propuesta que la hace el club y que en otras oportunidades lo han hecho, después por ahí se paró por la pandemia, pero bueno, las cosas se han dado ahora para que esto se pueda llevar adelante. Sí, nosotros como comunidad, digamos, al margen del club, estamos haciendo toda esa actividad que tiene que ver con distintos eventos. Bueno, ahora por la pandemia no habíamos podido hacerlo, obviamente, pero ahora reanudamos. Siempre cinco o seis veces al año hacemos alguna actividad cultural o deportiva. Bueno, ahora volvemos con esto. Es una forma de darle vida a la comunidad, obviamente. Hace falta que la gente se acerque, la gente conozca. Hay mucha gente que le gusta ir a los lugares de campo. De hecho, los fines de semana mucha gente se acerca también a ver lo que pasa ahí en Montelén y demás con la iglesia, la escuela y demás. Así que creo que va a ser interesante que la gente se acerque para disfrutar gratuitamente de realmente un show musical y humorístico de primer nivel. ¿Cómo están los caminos? ¿Cómo está todo para llegar a Máximo Fernández? Para aquellos que van de otros lados, ¿no? No, buenísimo. La verdad que en cuanto a los caminos no hay de qué quejarse, la verdad. Por lo menos en lo que tiene que ver con Máximo Fernández está siempre en excelentes condiciones, así que no hay ningún inconveniente. Digamos, por ahí cuando no llueve demasiado se complica para hacer los trabajos que tienen que llevar adelante, pero realmente hay una gran preocupación de Red Vial y eso es el agradecimiento también para Nayito Aliano y toda la gente que trabaja, ¿no? Porque incluso las personas que trabajan en la Red Vial en la zona de Máximo Fernández son de Máximo Fernández y bueno, me parece que le ponen un toque de amor distinto y quedan realmente muy bien los caminos. Bueno, como club viene, están participando en la Liga Bragadense, siempre cerca del deporte. Sí, en este caso también, obviamente que es algo muy distinto, ¿no? Esto ha crecido muchísimo en lo que tiene que ver con el club. En lo futbolístico, obviamente, hay muchas expectativas por lo que se viene. Siempre siendo protagonista y bueno, y esperando también lo que se viene ahora que ya emperara los cruces para ver cómo sigue avanzando todo, pero siempre con muchas ganas y con un rendimiento muy interesante y con un trabajo enorme, ¿no? De mucha gente para poder hacer realidad todo esto. Horacio, muchas gracias y en el final invita nuevamente a la gente para que los acompañe el próximo domingo. Exactamente. Este domingo a partir de las 12 del mediodía, con entrada libre y gratuita, nos esperamos en Máximo Fernández para disfrutar del show del paisano Lindolfo, Marcos Bantunes, también va a estar Ezequiel Coronel con Zampas y Chacareras y también para terminar la jornada Lucila Alsina con todo su show.